Bueno, en este caso les voy a enseñar cómo instalar unas baldosas alrededor de esta tina. Anteriormente teníamos otra cerámica que ya no era de agrado y lo removimos. Lo que hicimos posteriormente fue instalar estas láminas de concreto de media pulgada y aplicar una membrana plástica con una cinta de fibra especial o diseñada para estas láminas de concreto. Lo que sigue es establecer el área donde vamos a trabajar, o sea, sacar las líneas y los ángulos que vamos a utilizar para que nos queden los trabajos bien terminados. Entonces comencemos con el trazo de algunos de los niveles y cómo vamos a comenzar. Como ustedes pueden ver acá, tenemos una repisa, esta va a ser una repisa doble y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unos acabados con la cerámica, unos bordes en la cerámica especiales para darle un acabado muy profesional. Entonces es muy importante que cuando se van a comenzar estas primeras líneas, esta parte esté muy a nivel. Ya, entonces en este caso, esta pequeña repisa que ustedes ven acá, fue cortada en un pedazo de mármol. Este es un mármol cultivado, digámoslo así. Pero si ustedes comienzan a ver, aquí ya comienza a ver una diferencia, es que esta esquina está cortada en un ángulo. Ya, se está haciendo de esta manera para que el acabado de este sea preciso y no tengamos que agregarle más moldura alrededor. Si ustedes no se sienten cómodos trabajando así, pues pueden colocarle una moldurita diferente, ya. Que son molduras que ya se venden, como es el caso de esta que está por acá. Ustedes pueden acabarla allí. Ya, y se evitan de hacer ese corte en 45 grados. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es terminar esta línea y comenzar con nuestra segunda línea. Y estar en las primeras dos o tres líneas, cerciorándose que el nivel está adecuado. Así el resto del trabajo nos queda a nivel. Esta es una de las áreas que tienen más cortes, más partes delicadas. Como ustedes pueden ver acá, tenemos, mantenemos la simetría de los cortes del área donde estamos trabajando. Inclusive estos pequeños cortes a los lados, ya. La idea es que se mantengan las uniones o las líneas lo más derechas posible. Ya, entonces lo que hicimos fue que instalamos la parte inferior con inclinación. Colocamos la locha en la parte posterior. Luego instalamos una de las repisas encima. Y después el resto de la cerámica en el otro lado. Entonces ya tenemos una área un poco más alta en la parte inferior. Así colocamos allí los champús y en este lado colocamos el jabón o algunas otras cosas. Esto es porque en esta parte superior vamos a instalar una decoración. Entonces necesitamos el espacio para que podamos trabajar en esta área. Entonces, como pueden ver, allí se hacen unos cortes. Se comienza con una de las paredes y se termina, como está haciendo acá, con la otra pared. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que medir muy bien. Y lo que estoy utilizando es una mezcla de cemento con polímero. Entonces, pues esto nos ayuda a que tenga una buena adherencia. Obviamente, pues las áreas tienen que estar limpias de polvo y de cualquier otro elemento que pueda afectar el pegante. Bueno, como pueden ver, esta área, estas paredes, pues ya la cerámica fue instalada. Lo importante son varias cosas. Como ustedes ven, tenemos unos pedacitos de cartón acá, que simplemente es el cartón que viene con la cerámica. Y lo que estamos tratando de hacer es mantener una manera relativamente uniforme, ya que es tanto en este caso. Pues todo depende de donde ustedes estén. No todas las ocasiones, los baños y las áreas, por ejemplo, este marco de esta ventana, no nos deja tener una pieza entera acá, ya que hay la continuación. La tina en sí, al fondo, la parte de la tina, pues no es muy derecha. Entonces, todo esto tiene que ver con los acabados que le vamos a colocar. Una cosa importante que estoy haciendo es que cuando ustedes tengan el pegante o hayan acabado de aplicar el cemento, en este caso, limpien el cemento cuando estén trabajando. No esperen que se seque mucho. Sé que cuando se seque, pues van a haber algunos residuos por allí, pero es mejor que le quiten la mayor cantidad posible utilizando una cuchilla, utilizando cualquier método que ustedes tengan, que sea bueno, que no van a dañar las puntas de la cerámica, o de las lositas. Entonces, vamos a continuar con la otra parte, como ustedes pueden ver. Ya está, esta parte de la decoración se instaló, al igual que la repisa, como está por acá. Ya la repisa instaló, se quitaron los soportes que coloqué provisionalmente acá. Entonces, hay que continuar con la otra pared, que sería esta pared que tenemos acá. Ya que ten en cuenta el orificio para la cabeza de la ducha. Y esta cinta que tenemos acá se va a cubrir con el cemento. Aunque ya no le va a caer agua a este lado, es importante que le tengan una cinta en la división. Entonces, se va a cubrir con el relleno que hicimos acá. Entonces, otra vez, es importante que mantengan esa equidistancia. Acá queremos terminarlo acá, para que quede un borde bien bonito. Entonces, por eso estamos acabando aquí con una piecita un poco más grande. Aunque acá está cortada al centro, para que nos dé una medida, digamos, simétrica con la pared, con la parte de atrás. Y acá solamente está la adición con estas modulitas. Entonces, así continuamos. Voy a aplicar esto acá, hago un pequeño video mostrando cómo se aplica el material. Y posteriormente terminando el proyecto. Y posteriormente terminando el proyecto. Una vez que ya se hayan instalado todas las losas, procedemos a aplicar la boquilla o la lechada. En este caso, no les voy a guiar, pero les voy a dejar unos enlaces para que vean cómo se instala, cómo se aplica la boquilla. Lo que les quiero dejar con esta última sección es que, como ustedes pueden ver, el área se ve muy organizada. Esto no pasó así porque sí. La situación aquí es que nos fuimos en correcciones, en diferentes lugares. Obviamente, cuando se aplica la boquilla, queremos mantener la misma distancia o el mismo grosor de la boquilla o la lechada en el medio de las losas. Para esto, una vez que se aplica, se debe trabajar con esponjas y ayudar a que las líneas se mantengan derechas. Y posteriormente, cuando se seque, le va a dar un retoque, ya sea con una lija de esponja muy fina o de otras maneras que ustedes puedan tener acceso allí. Entonces, como pueden ver, una vez que ya se termina, las áreas quedan muy bien, muy organizadas. Al final, les recomiendo que limpien con trapos o con esponjas secas. No les recomiendo que utilicen cosas mojadas porque van a mantener este polvillo allí encima. Y obviamente, utilicen algunas máscaras cuando estén trabajando para que eviten todo ese polvo en los pulmones o en las vías respiratorias. Entonces, no queda más. Me agrada que hayan visto este video. Me agrada también ser de ayuda para sus proyectos. Estas son cosas que cada persona lo puede hacer si le ponen un poco de entusiasmo. Y pues vamos después con la instalación de los objetos de plomería y todo esto. Por eso no tiene nada que ver. Y lo que sí tiene que ver es esta tina que está acá. Esta tina la voy a restaurar. O le voy a dar una capa especial de epoxia. Ya una pintura epóxica. Entonces, es importante si ustedes quieren verlo. Voy a también colocar allí un enlace para que ustedes vean esta. A ver, espere un momento. Voy a colocarlo como por aquí el enlace. A ver, aquí. Aquí está el enlace. Aquí. Eso. Entonces, den el enlace. Y ven posteriormente ese video. Esta es una tina de hierro forjado. Entonces, pues es muy fuerte. Es muy buena. Y solamente necesita esos terminados. Entonces, muchas gracias por haber visto el video. Espero que les sirva. Que estén muy bien. Si no, suscriptores. Como siempre, suscríbanse. Y si lo son, gracias. Gracias por ver mi video. Espero ayudarlos en lo que más puedan. Que estén muy bien.